¿Me permiten? Buenas tardes ante todo chicos, chicos, muy bonito tu vestidito Pia, pero no te va a servir mucho para los pelotazos que te van a caer ahora, ¿ya? ¡Qué mala que eres! No, porque... Mira... ¡Oh! Escúchame, el ojo izquierdo, como Peter. ¿Te supone que vas a jugar el día de hoy? No, por supuesto que voy a jugar. Estoy toda... Mira. Pero no importa, a darlo todo por el equipo, viene Leila Chihuán y Rosa García. Hoy es el desempate, así que vamos a ganar competentes, por favor. ¡Puntaje! Vamos a ver cómo van los puntajes hasta el momento. ¡Puntaje 2.450 para los guerreros, 2.050 para los competentes! ¡Dos juegos, Mr. G! No hay nada. ¿Qué pasa, Patricio? Que yo me acuerdo que el otro día Leila y Rocío hicieron un pedido, ¿no? Ajá. Que jueguen el productor Peter y Silvana. Entonces, imagina que el día de hoy se van a poner su licra para jugar. Bueno, ¿qué dice el productor? ¿El productor está mal? Sí, no, no, es verdad. Pero Silvana sí, Silvana no está mal. Y Silvana también está mal, dice. ¿De qué? De la espalda, dice. ¡Ay, ahora sí! Ahora todos están mal. Con una contractura muscular. Peter está mal, el loco de esto, Silvana, de la izquierda. Así es. El que Silvana se puede entrenar todo el día y ahora está caminando. Facundo, ¿qué haces acá? No importa, tiene que jugar. Buenas noches. ¿Aguien no es tu último día? ¿Qué hace Facundo aquí? Pero es lo que acabo de decirle. ¡Producción! ¡Sáquelo, Facundo! ¡No, no, no! ¡Producción, por favor! ¡Sáquelo, Facundo! ¡Sal de acá, sal de acá, sal de acá! Escúchame, no amenacen. O sea, si se va, se va. No estén amenazando tampoco. ¡Claro! ¡Obvio! A ver, Leila está sentada ahí, rica. Leila, ¿vas a sacar 400 veces hoy a día también o no? ¿Qué? ¡Oye, qué! ¡Leila! 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 ¡Admite por lo menos que lo que te estoy diciendo es verdad! ¿Qué? Yo he sido testigo que rotábamos y ya no rotaba. Ella se quedó en el saque. Dios mío. A ver, ¿me permiten? Buenas tardes ante todo, chicos. Chicos, muy bonito tu vestidito, Pia, pero no te va a servir mucho para los pelotazos que te van a caer ahora. ¿Ya? ¡Qué mala! No, porque... Espera. ¡Oh, Dios! Este... Escúchame, el ojo izquierdo, como Peter. Mira, yo voy a permanecer ahí en mi sitio favorito. Claro que sí. Señor Peter, señorita Silvana, si ustedes no se cambian, yo no me muevo. Listo. ¡Uy! Diablo. Diablo, la chihuahua. Silvana, si estás lesionada, puedes ir a tu casa. ¡Oh! ¡Aprendió rápido, Lina! ¡Ponchala, Silvana! ¡Ponchala! ¡Ponchala! A ver, qué lesionada estás, que te has venido con tu topcito bien rico. Y eso, que son primas, ¿ah? Son primas. Ya has venido con tu topcito rico, con tu muchísima ultracadera. No te veo nada lesionada, mi amor. No la veo lesionada para nada. Nada lesionada. Me había dicho que está lesionada, yo no sé. Acá dice que le duele. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Rosita, hoy día, por favor. ¿Qué tiene que decir lo que acaba de decir Leila? No le he escuchado, dice. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tengo que poner orden acá. ¡Me encanta! ¡Ojo! Rosa García me indica producción, me indica producción por interno. El director de cámara que Rosa ha llegado tarde, Leila. ¡Que le diga a ser penalizada! ¡Ah! ¡Tarde! No puede ser. ¡Se te perdonó! ¡Cuenten el bolo! ¡Está calentando! Explique qué pasó. Señora Rosa, explique qué pasó. ¡Ele bolo habla! Contame, no hay forma. ¡Está calentando, está calentando! ¡Uy, no, Leila viene ahora! ¡Ven acá! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Ustedes van a conducir el bolo! ¡Todo mal! ¡Y estás sin peinarte! ¡Todo mal! ¡No, no! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡No, no! Aquí a mis chicos, cuando se lesionan, les dicen a su casa. No puede ser, entonces, la señorita Silvana que dé el ejemplo. Si está lesionada, a su casa. ¡Leila venía conmigo aquí! ¡Sí, estoy entera! ¡Ha comido aquí, Leila! ¿Qué pasa? La que es guapa, viene así, pues. ¡Claro! ¡Bueno, te salvas de la petalización! Bueno, hoy día, promete el voley. Promete, promete, de verdad. Y obviamente vamos a ganar nosotros los combatientes. ¡No, por favor! Y vamos a estar atentos a cada una de las trampas, que seguramente los guerreros van a querer hacer. ¡Trampas! Y a cada una de las burlas que hace la chata. Estamos aquí a dos juegos de los guerreros y obviamente queremos esa tarjeta dorada. Así que, ¡vamos con el primer juego! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!